Mírame como estoy Desesperado y agobiado Y sin paz ¿Dónde estás? En mi soledad En mis tristezas que no puedo ocultar Quiero ver tu gracia Quiero ver tu gloria Entrar a tu santuario de paz y amor Quiero ver tus manos Quiero tocar tu manto Entrar a tu santuario de gloria y honor Lléname hasta transbordar Derrama tu gloria Derrama tu gloria Lléname hasta transbordar Derrama tu gloria Derrama tu gloria Para que entre el rey Jesús, el rey de gloria Yo abro mi corazón Tú eres mi luz Y mi salvación Y a ti me rendiré Si a tu lado estoy Seguro en tus manos Nada temeré Quiero ir más profundo Llévame más cerca ¿Dónde te encuentro? ¿Dónde te encuentro? En el lugar secreto A tus pies me rinda Pues toda tu gloria Quiero ver Pero yo sé Que estás conmigo Pero yo sé Que eres mi amigo Jesús Jesús H Jesús 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 Gracias.